Hola, hoy voy a estar espantando a la gente, pero así ¿Creen que les de miedo? Yo pienso que no, o tal vez sí, pero vamos, 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 vamos Estoy lista, vamos a espantar a la gente, no creo que les de miedo, ¿sí? No, no creo Oxxo, ofertaza, ofertaza del Oxxo, ofertazo para espantar Hola amigo, ofertazo de Doritos precios ¿Cómo? ¿Oferta? ¡A ciento ochenta! Ey, niño, ¿cómo que a ciento ochenta los Doritos? ¿Esos valen diez? ¿Esos valen diez? Ay, ni se espantan ni nada, mira, 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 ¿a poco no doy miedo? Sí, vamos, 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 hay que ir acá Me voy a bañar, me voy a bañar Temanme, ¿por qué no me temen? Sí, temanme ¡No, ay, 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 ay! ¡Épale! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me bañó No, o sea, se me rompieron los brazos Unos momentos después Aquí van a poner una casa Voy a esperar A que pongan la casa Que entren Y ya, ya ahorita me meto a la casa A ver, aquí, aquí ¿Cómo me meto sin que me vean? Es que la otra niña estaba en la cochera Ya, dejaron abierto ¡Uy, salas perfecto! ¿Cómo voy a poner aquí? No, me voy a esconder en el baño ¡Me voy a esconder en el baño! ¡Ay, no! ¿Cómo qué? Ahí está, ahí está Así No puedo apagar los focos Porque no, no es mi casa Y como no es mi casa No puedo apagar los focos Me vio Me vio Voy a salir, voy a salir Que apague la luz ¿Qué dijo? Tu país asaltacunas ¿Qué es? Ven acá, niña Ven El borro sabe más que tú Tengo miedo, me va a banear Aquí espantan Aquí espantan, hija Aquí espantan Yo que usted me voy Se la lleva En vez de que me va ¡Ay, se cayó, se cayó! ¡Sí! Tengo sed de sangre ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No me huyas! ¡Hola, niña! ¡Hola! ¿Y eso qué es luna llena Cuando salen los lobos? ¡Aú! Casi nadie ha ido a su casa Ya, ya casi todo en la calle Miren, de aquí veo De aquí veo Y... ¡Aquí está la otra niña! ¡Ay! ¡Qué bonito, niñazo! ¡Perfecto! ¡Ay, vamos! Es que no se vaya a dar cuenta De que me voy a meter a su casa Porque si se da cuenta Que me voy a meter a su casa Me va a banear Y si me banea Ya no voy a espantar a los niños Y si ya no puedo espantar a los niños Se va a acabar el video Y si se acaba el video Pues ya Pues ya ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Es que con el traje de cosas Vamos a todo caminar No hay nadie Venga ¡No! ¡Ya se fueron! ¡Sas, culebra! Y tiene un montón de gente Creo que ya está seca Así que está mucho mejor No, no Porque aquí va a pensar Que le quiero robar la caja fuerte ¡Hola! ¡No! No, es que ni iran las patas No, no se espantan ¿Por qué? Algunos centímetros más tarde ¡Hola! ¡Témanme, por favor! ¿Por qué nadie me tiene miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que miren, fíjense Antes era bien fácil espantar a la gente Y ahorita ya nadie se espanta Casi con nada Con nada Casi con nada ¡Ah! ¡Caray! ¡Y tiene un montón de hijos! ¡Ah! ¡Mirad un montón de nada! ¡Ay! ¡Trad to make you know! ¡Sinus pone! ¡Ah! ¡No! ¡Es que no! ¡Ay! ¡Me torcí! ¡Ave María! ¡Ah! ¡Témanme! ¡Ahí entró! ¡Con permiso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me voy a escondir en baño! No veo No veo, no veo ¡Ay! ¡Me voy a asomar tantito! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la tarde! ¡Ay! ¡Te hemos venido! ¡Vengo por ti! ¡Ah! ¡Vengo! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Vamos a llevarlo! ¡Ah! ¡La... la... la... ¡Ah! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Vamos a llevarla al panteón! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos a sacar la pala! ¡Vamos a echarle lodo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay! ¡No se mueve! ¡Vámonos! 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 ¡El dejo abierto! ¡Vámonos! 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 ¿Eh? ¡No! ¿Por qué? ¿A poco, mija? ¿A poco no doy miedo, mija? ¿No doy miedo? ¿No doy miedo? ¿Yo no doy miedo? Dice... ¡No, che, su... ¡Ay! ¡Es una cojería! ¡Ah! Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Me como la patita, me como la manita. ¡Ay! ¡Qué rico gusanito! ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Ni modo! ¡Ay! ¡Como nadie me quiere! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si como bailo! ¡Oh! ¡Ni, ni, ni! ¡Miren! ¡Parece que soy una bolita! ¡Hay alguien! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ni modo! ¡No nos toca robar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero sí, no hay casi nadie en su casa. Las vías pierdes... Las vías pierdes de acá arriba. Y desde acá arriba voy a ver si... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Acaja! ¡Ella es la dueña, verdad! ¡Y soy un espectro que vino a invadir su casa! ¡A ver dinero! ¡Es para mí! ¡Aaah! ¡Suscríbete!